No, la realidad es que cada competencia tiene su significado y bueno, como te decía antes, por ahí en esta quedó un poquito de bronca de que en el K4 no pudimos ganar, pero nada, contento por el balance general, después en cada 1.000 metros pude hacer una una regata y quedar segundo, así que contento por eso también. Competí con dos grandes, uno era el canadiense que quedó tercero, y bueno, con Jorge que fue el que ganó, el cubano, no le pude ganar, pero sabía que iba a ser duro ganarle porque tiene muy buenos resultados últimamente, así que tampoco era fácil. Por ahí el objetivo era la de oro, pero bueno, traer dos medallas y sumar dos medallas al medallero no es poca cosa, así que contento por eso. ¿Es uno de los mejores momentos en el canotaje argentino, teniendo en cuenta la cantidad de medallas que se han obtenido? Sí, en realidad en su momento, en el momento de Javier Correa, hace 12 años atrás, bueno, él logró tres medallas de oro y se lograron también varias de plata y de bronce. Increíble. Después como que hubo un tiempo donde no se pudo obtener un resultado, fue bueno, apareció Renar, gracias a Renar también que apoyó el deporte y todo, eso también hace que los deportistas se estiren un poco más en cuanto a la edad y porque pueden vivir de esto y se nota también la madurez del equipo y se nota que vamos mejorando y eso hace que tengamos mejores resultados. Pensá que en el equipo nacional, solo fundimos seis varones y eso ya, estar ahí ya es algo que no es tan fácil y ya es valorable. Y nada, la experiencia de estar, de conocer, de tener la oportunidad de competir con los mejores de América y a esa competencia donde sabemos que todos se preparan y todos quieren ir a ganar, ya eso es algo importantísimo. Bueno, cada unidad ya, bueno, más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.